Bueno, estábamos revisando esta clasificación general de las plantas, del reino de las plantas, en cuatro grandes grupos. El primer criterio de diferenciación, el más general, para distinguir tipos de plantas terrestres, es si las plantas terrestres presentan o no presentan tejido vascular o conductos vasculares. Decíamos que los conductos vasculares lo que permiten es el transporte de agua y sales minerales a las distintas partes de la planta. Entonces hay un primer grupo de plantas terrestres que no tienen tejidos vasculares y es el grupo de plantas briofitas. El más representativo, el caso de los musgos, por ejemplo, pero estamos hablando de 16.000 especies distintas de briofitas. En general se trata de un grupo de plantas que no tiene raíces, que no tiene tallos, que no diferencia, no tiene sus estructuras muy diferenciadas, son más bien primitivas. Dentro del grupo de las plantas vasculares hay dos grandes clasificaciones o subclasificaciones. Las plantas que no producen o no generan semilla y las plantas que sí generan semilla. Dentro de las plantas que no generan semilla, básicamente se encuentran dos grupos de plantas, se conocen como licopodios y como helechos. Para nosotros seguramente lo más conocido son los helechos. Estamos hablando del helecho que tenemos a veces en nuestra casa, en la planta de interior, que nos sirve como ornamentación. De ese tipo de planta estamos hablando, una planta vascular que no desarrolla semilla. Los helechos, por ejemplo, se reproducen mediante esporas. Sin embargo, es bien interesante el estudio del ciclo de vida y las etapas reproductivas de los helechos, porque aunque no generan semilla, sí desarrollan dos etapas de vida o dos etapas en el ciclo de vida que incluso permiten distinguir generaciones. Por eso se habla de la alternancia de generaciones en los helechos, porque hay un proceso de desarrollo a través de esporas en un momento y luego hay un proceso de reproducción sexual a partir de un individuo desarrollado a partir de las esporas. Lo vamos a ver con algo de detalle en breve, solamente para tener una visión general de ese proceso. Y en el gran grupo de las plantas con semilla, podemos hacer todavía una nueva subdivisión, que es el de las plantas que producen semilla con fruto y de las plantas que producen semilla sin fruto. Las plantas que producen semilla con fruto son las que llamamos angiospermas y las que producen semilla sin fruto son las gimnospermas. Habitualmente se dice que las angiospermas son llamadas plantas con flor, porque son las que reconocemos distintivamente que producen y que generan una flor completa, que tiene una estructura, tiene pétalos, corola, etcétera, distintos elementos distintivos de las flores. Y a partir del desarrollo embrionario en las flores es que luego esa flor se convierte en un fruto, una manzana o una naranja y así cualquier otro fruto que podamos identificar que tiene semillas en su interior y que tiene una estructura o una sustancia protectora alrededor. En contraste con las plantas del tipo gimnospermas, que habitualmente decimos son plantas sin flor, sin embargo esa es una descripción imprecisa, porque en este tipo de planta uno sí observa lo que llamamos un tipo de infloración o si ustedes quieren una flor incompleta, a partir de la cual se desarrollan las semillas también, pero en este caso son semillas desnudas que no tienen una sustancia protectora que las envuelve. Tanto en las plantas gimnospermas como angiospermas vamos a observar un proceso de reproducción sexual, lo mismo que en el caso de los helechos, y también ocurre un proceso de reproducción asexual que también se observa en el caso de los helechos, sin embargo en el caso de los helechos es visible, porque uno puede reconocer que aparecen dos individuos distintos en el ciclo de vida de los helechos, aparece un individuo que es producto de la reproducción asexual y ese individuo a su vez genera gametos para la reproducción sexual en una siguiente etapa de desarrollo de la planta. En el cambio, en el caso de las plantas con semilla, la etapa de reproducción asexual ocurre todo dentro de la misma semilla. En el desarrollo de la semilla es donde se está produciendo esa etapa que en el caso de los helechos es visible, pero en el caso de las plantas con semilla no es visible externamente. Uno no puede distinguir dos individuos en el ciclo de vida de las plantas con semilla, sino que distingue un único individuo, desde que germina la semilla hasta que muere. Si miramos con algo de detalle estos ciclos, que son bien interesantes y a veces poco reconocidos, hay algunas representaciones que tratan de simplificar estos procesos para tratar de representarlos y de entenderlos. En este caso tenemos el ciclo de vida y las etapas de reproducción sexual y asexual de un helecho. Este sería la planta del helecho más reconocida por nosotros, ¿cierto? Esta planta que dijimos es una planta vascular que no desarrolla semillas. Lo que hace esta planta del helecho es desarrollar esporas. Esta planta del helecho que nosotros habitualmente visualizamos o conocemos es un individuo en el ciclo de vida del helecho. Es el individuo que se identifica como esporofito. ¿Por qué? Porque produce las esporas. Resulta que las esporas que libera el esporofito, es decir, las ramas del helecho, en alguna etapa de desarrollo las esporas son liberadas y estas esporas, una vez que se liberan, comienzan a multiplicarse. Pero no se multiplican sexualmente en relación con otro individuo, sino que se duplican con sus propias características. Se reproducen asexualmente, se van multiplicando en las células de la espora para dar pie a otro individuo, digamos, a otro individuo en el mismo ciclo de la misma planta, ciclo de vida de la misma planta. Y este otro individuo es lo que se identifica o se conoce como gametofito, porque es la planta que produce el individuo del ciclo de la planta y que produce los gametos, es decir, las células reproductoras sexuales. Este gametofito, que en general en el ciclo de vida del helecho nosotros no lo reconocemos, estamos más habituados a visualizar las hojas del helecho como que son los esporofitos, pero no vemos habitualmente el gametofito, que es más pequeño, que está desarrollándose antes de que aparezcan los esporofitos. Entonces este individuo, esta etapa de la planta, desarrolla dos células sexuales, una célula sexual femenina y una célula sexual femenina, que es lo que llamamos gametos o espermatozoides y óvulos, que se juntan en algún momento, se produce la fecundación, habitualmente porque los gametos son liberados y son desplazados mecánicamente, ya sea por el agua o por el viento, y entonces los gametos fecundan los óvulos. Y cuando se produce la fecundación, entonces se desarrolla, a partir de ese proceso de reproducción sexual, se desarrolla lo que conocemos como esporofito y el ciclo se vuelve a repetir. El esporofito genera esporas, las esporas se desarrollan, desarrollan un nuevo individuo que es un gametofito, el gametofito desarrolla células reproductoras sexuales, y así sucesivamente. En general, este mismo ciclo ocurre en todas las plantas. Sin embargo, en las plantas con semilla, este proceso de reproducción asexual, que en el caso de los helechos vemos en las esporas, está ocurriendo dentro de las semillas, en el caso de las plantas con semillas. Por eso nunca llegamos a observar a un individuo distinto o separado del esporofito. Nunca observamos el gametofito porque esta etapa de las plantas con semillas está ocurriendo justamente al interior de la semilla. Una vez que la semilla germina, entonces aparece la plántula y se desarrolla el esporofito. Por lo tanto, en general, cuando observamos a las plantas terrestres, a un árbol, por ejemplo, o a una rosa, lo que estamos observando es el esporofito de la rosa o el esporofito del árbol. Este sería una representación del ciclo de vida y reproducción sexual de una planta angiosperma. Aquí no se habla de reproducción asexual justamente porque ese proceso asexual está ocurriendo al interior de la semilla. En el caso de la planta angiosperma, en el interior del pistilo, donde está en el hogario. Ustedes pudieron trabajar con una animación en la cual se ve de qué forma se produce la fecundación de los granos de polen a los óvulos que están en el hogario de la flor. Entonces lo que vemos en este ciclo son dos cosas. Por una parte, hay una ramificación que va hacia arriba y aquí a la derecha, que es el desarrollo del óvulo, o del óvulo justamente, que se constituye en un saco embrionario, o digamos, en la semilla. Esta sería la célula femenina, el desarrollo femenino de la etapa de desarrollo de la flor. Y al mismo tiempo, en las anteras de la flor, se están desarrollando los granos de polen. Bueno, aquí hay un proceso de reproducción asexual, en el sentido de que hay microesporocitos, son células muy pequeñas que se están reproduciendo y que están transformándose en un grano de polen. Lo mismo está pasando con los óvulos que se están transformando en un saco embrionario. Cuando se produce la fecundación, entonces se va a comenzar a formar el fruto y luego ese fruto da pie en su interior a la semilla que se va a liberar por distintos mecanismos al ambiente, entre otras cosas porque hay seres vivos que se alimentan de estos frutos y luego botan los desechos y entonces en esos desechos quedan las semillas y la semilla germina y aparece una plántula que va a dar pie al árbol o esporofito maduro. Y un proceso muy semejante ocurre en las plantas gimnospermas, solo que en el caso de las gimnospermas no podemos reconocer una flor ni un fruto o una flor con características tan distintivas. En esta representación se observa en procesos análogos. En general la planta o el árbol angiospermo corresponde a la etapa esporofita del desarrollo de la planta. En general las plantas van a producir tanto inflorescencias femeninas como inflorescencias o flores masculinas. En el caso de la inflorescencia femenina está el óvulo o gameto femenino y en el caso de la flor masculina está en este caso el polen. Cada una de estas inflorescencias tienen o experimentan un proceso de desarrollo independiente que vendría a ser esta etapa de desarrollo asexual en el cual se está desarrollando la megaespora en el caso de los óvulos femeninos y se está desarrollando el grano de polen en el caso de las flores masculinas. Y cuando el polen es trasladado mecánicamente en general por el viento, por ejemplo y entra en contacto con la megaespora femenina de la misma planta o de otra planta entonces se produce la germinación, la fecundación y comienza el desarrollo del embrión que no es otra cosa que el desarrollo de la semilla. Ahora esta semilla está desnuda, está descubierta no está protegida por ningún cuerpo carnoso o sustancia como en el caso de los frutos. A lo más esta semilla tiene alguna estructura mecánica que facilita su traslado, su dispersión. Y esta semilla una vez que se encuentre condiciones ambientales adecuadas va a germinar y va a desarrollar una nueva planta. Finalmente, para terminar, el proceso clave y más relevante asociado a las plantas y al reino de las plantas en general es su capacidad fotosintética que como sabemos es este proceso que le permite a las plantas o a través del cual las plantas transforman materia inorgánica en materia orgánica y por esa razón las plantas se convierten en la base de toda la trama alimenticia la trama trófica del conjunto de los seres vivos. Básicamente, a través del proceso de fotosíntesis la planta está absorbiendo agua a través de sus raíces y junto con agua algunas sales minerales que la planta utiliza para sus procesos de desarrollo internos a nivel celular y está absorbiendo dióxido de carbono a través de estructuras especializadas que se encuentran en sus hojas. Cuando estas sustancias, agua, que es la molécula de H2O se reúne o se encuentra en el cloroplasto con moléculas de dióxido de carbono que son el CO2 que aparecen aquí y de alguna manera se reaccionan químicamente gracias a la energía que les transfiere la luz solar entonces se produce una reacción química mediada por la luz solar que gatilla la formación a partir de dióxido de carbono y agua la formación de moléculas de glucosa o azúcar. Se forma azúcar como resultado de este proceso de fotosíntesis y como desecho del proceso bueno, también se forma, digamos, en la reacción química también se forma oxígeno ¿De dónde viene este oxígeno? Proviene del agua que había absorbido la planta las moléculas de oxígeno se liberan porque se separan la molécula de agua en esta reacción química y al separarse la molécula de agua se forma glucosa y se libera oxígeno y ese oxígeno para la planta es un material de desecho así que la planta lo devuelve al ambiente y la glucosa que se ha producido y la energía que se ha obtenido en el proceso se acumula al interior de la planta en moléculas de ATP especialmente y la glucosa la planta la utiliza para crecer, para desarrollarse y para llevar a cabo todos los procesos celulares que son parte de su ciclo vital De esa forma entonces la planta se transforma en la base de la cadena alimenticia porque van a haber seres vivos que se alimenten de plantas y así sucesivamente y al mismo tiempo proveen de oxígeno a la atmósfera para mantener la circulación de los gases y que entre otras cosas utiliza por supuesto el resto de los seres vivos que habitan sobre la superficie Bueno, creo que con eso finaliza este capítulo del reino de las plantas y el reino de los animales desde la mirada más amplia y general en relación con las características de los seres vivos Así es que no me queda más que preguntarles si hay algún comentario o pregunta para Profe Sí, diga Yo tengo una duda pero más que nada con respecto a la evaluación que va a haber que estoy como media perdida ¿Cómo va a ser? ¿Cuándo? Perdón estoy súper perdida con la evaluación de esta asignatura Bueno, yo les anticipaba que voy a publicar un instrumento que va a estar publicado hoy día y van a tener plazo hasta el viernes de la próxima semana para desarrollarlo Esa es la primera evaluación del curso y corresponde a la evaluación de la primera unidad ¿Pero esa evaluación corresponde a son preguntas o es un artículo que uno pueda descargar y ver y lo pueda enviar? Bueno, ambas cosas Usted va a poder ver el documento en internet y luego yo le voy a pedir que envíe su respuesta a través de un formulario Ah, ya, entonces como libre el tiempo en realidad o sea, hasta el viernes Claro, tiene plazo hasta el viernes de la próxima semana para enviar su desarrollo Ya, gracias Bueno, vamos a finalizar entonces la grabación y también la sesión creo que fue un poco extensa más de lo que yo hubiera querido pero pero el objetivo era como ustedes mismos plantearon recapitular la unidad reconociendo que era necesario de alguna manera sintetizar lo que contenía debido al periodo de pausa que tuvimos Ya Así es que que estén muy bien que tengan un buen día luego van a encontrar la grabación en el aula quienes quieran volver a mirarla o quienes no hayan podido estar hoy Cuídense Saludos Gracias Gracias Gracias